Existencia de un triángulo Hola chicos, están en su canal de educación matemática y en este vídeo exploramos la propiedad de existencia de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Los triángulos son figuras planas de tres lados que constan de dos pares de lados, llamados bases y un tercer lado conocido como altura. Los triángulos se consideran formas unidimensionales porque solo tienen un lado por dimensión. Sin embargo, un triángulo no puede existir a menos que las longitudes de sus lados satisfagan una cierta condición. La propiedad de la existencia de los triángulos consiste en que para que exista un triángulo, sus lados o segmentos deben cumplir ciertas condiciones. La regla principal que da origen al triángulo tiene que ver con la longitud de sus lados. Este establece que la longitud de un lado es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos y menor que la suma de ellas. Ejemplo 1. Determine el máximo valor de x en el gráfico si x pertenece a los números enteros. Resolución. Por la propiedad de la existencia de un triángulo, la longitud de x es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados, pero menor que la suma de estos. Así tenemos que x es mayor de 2 metros y menor de 14 metros. Entonces el valor máximo que puede tomar x es un número entero menor que el límite superior que permite su existencia. En nuestro caso es de 13 metros. Ejemplo 2. Tres amigos, Carlos, Juan y Miguel, viven cerca uno del otro, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la diferencia entre la máxima y la mínima distancia entera posible entre la casa de Carlos y Miguel? Considerar sólo cantidades enteras. Resolución. Aplicando la propiedad de la misma existencia de un triángulo, para encontrar la posible distancia x entre la casa de Carlos y Miguel, tenemos que la longitud de x es mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados del triángulo formado por las tres casas, pero menor que su suma. Por tanto, sabemos que x es mayor que 9 metros y menor que 39 metros. El valor máximo de x es un número entero menor que el límite superior que permite su existencia. En nuestro caso es de 38 metros. Y el valor mínimo que puede tomar x es un número entero mayor que el límite inferior que permite su existencia. En nuestro caso es de 10 metros. Aplicando la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de x, esto es igual a 28 metros. Ejemplo 3. Determine el máximo valor de x en el gráfico si x pertenece a los números enteros. Resolución. Por la propiedad de la existencia de un triángulo, la longitud del lado de tamaño 10 debe ser mayor que la diferencia de las longitudes de los otros dos lados, pero menor que la suma de las longitudes de los mismos lados. Así, tenemos el sistema de desigualdades, donde x es menor que 10 y 2 es menor que x. Entonces el conjunto solución para x comprende valores mayores que 2 y menores que 10. El valor máximo de x es un entero menor que 10, para nuestro caso esto es 9. Ejemplo 4. Determine el máximo valor de x en el gráfico si x pertenece a los números enteros. Resolución. Dibujemos una seriana desde el vértice A hasta el lado opuesto B, C, en el punto D, de tal manera que la seriana tenga una longitud de 6, igual a la longitud del lado AB, formando un triángulo isósceles ABD. Donde cada lado de longitud 6 se opone al mismo ángulo 2θ. Ahora, en el triángulo ADC, por las propiedades de los ángulos exteriores en un triángulo, donde la suma de dos ángulos interiores es igual al ángulo exterior opuesto, el ángulo de AC debe ser θ. De manera similar, en el triángulo ADC, el ángulo Z se opone a los lados de igual longitud. En este caso, 6, por lo que ADC es un triángulo isósceles. Analizando el triángulo ADC, por la propiedad de la existencia de un triángulo, sabemos que x es mayor que 0 y menor que 12. Así, el valor máximo de x es un entero menor que 12, para nuestro caso es 11. Ejemplo 5 Haya la máxima área que puede tomar el rectángulo si x y z son enteros. Resolución Para encontrar los valores máximos de x y z, utilizaremos la propiedad de la existencia de un triángulo, para cada triángulo del gráfico. Así, x es mayor que 1 y menor que 11. Así, el valor máximo de x es un entero menor que 11, en nuestro caso es 10. Z es mayor que 2 y menor que 18. Así, el valor máximo de z es un entero menor que 18, en nuestro caso es 17. Ahora, el área máxima del rectángulo viene dada por el producto de los lados, x máximo y z máximo. Así, tenemos que el área máxima es igual a 170 unidades cuadradas. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado y suscribanse a mi canal para recibir las últimas actualizaciones cuando suban nuevos videos.